Lo que acá expresamos en esta asamblea, de lo que está pasando, es devastador y no se debería estar debatiendo si se financia o no se financia la educación pública, tiene que ser financia siempre, porque de eso se basa, no hay futuro digno si no hay una educación pública. ¿Cómo surge la organización de ustedes? Nosotros somos una agrupación que fue propuesta un día de que ahora, hoy en día, los estudiantes secundarios tienen más participación en lo que se trata de política y problemas nacionales e internacionales. Los secundarios quieren participar y no solamente desde otras organizaciones, sino creamos una pequeña agrupación que esté conformada por estudiantes de izquierda y también estudiantes independientes. Nosotros estamos ayudando desde hace mucho tiempo, ya semanas, viniendo en este clausto, asambleas, marchas, todo, siempre desde el papel secundario, representando ahí, y nada, se intervienen en esas cosas, marchas, todo eso. Todos los niveles educativos están atravesando una situación difícil, incluso ustedes son futuros estudiantes universitarios. Sí, totalmente, lo que hace un público, y casi todo lo público se está viendo mal por este gobierno que está llevando el FMI y la duda externa. Dicen que no hay plata para estas cosas, pero en realidad sí hay, lo único que la gastan en otras cosas es que no se deberían de gastar.